En 1910, la Argentina festeja el centenario de la Revolución de Mayo. Hay actos, desfiles, visitantes ilustres. Un año antes, se filma en el país la primera película con argumento. El tema, la Revolución de Mayo. La obra es del director Mario Gallo. El hombre se hizo cuestión de tocar distintos temas históricos. Algunos dicen que porque era italiano y quería agradecerle de alguna manera, devolviéndole al país aquello que, bueno. Y entonces hizo varias películas sobre episodios de la historia argentina del siglo XIX. Entonces hay una Revolución de Mayo que se conserva, la creación del himno que se conserva. Y una Camilo Gorman. Es increíble que Gallo haya logrado hacerlo y que nadie se molestara por ello en 1910. ¡Gracias! ¡Gracias!